Antes de la entrevista principal con el Dr. José Manuel Jerez, tenemos una entrevista breve y al final tenemos otra más. Vamos a conversar con el joven John Ozuna, que nos viene a hablar de una actividad que van a celebrar los jóvenes leonelistas este fin de semana. Buenos días, John. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este prestigioso programa. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, veo que ha consistado mucho interés este festival. Se trata del Festival Juvenil LF 2020 Leónel Fernández. Consistirá en un pasadilla de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Parque del Este, este domingo 10 de febrero, donde se realizarán diferentes actividades. Por ejemplo, actividades de básquetbol, fútbol, béisbol, también artísticas, participaciones. Estará la Batalla de Leones, una competencia de freestyle. También estarán unos debates que estarán presididos por jóvenes de diferentes partes del país con el tema La Constitución como garantía de la democracia. En esta parte del debate los jóvenes van a debatir por qué es importante la Constitución y que se preserve la Constitución como la carta magna en el país y que en caso de una modificación sea para el beneficio de toda la sociedad en común. Esta actividad estará dividida en dos partes. Se realizará un debate a las 11 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Al final del debate contaremos con la presencia del doctor Leónel Fernández Reina, donde dará unas palabras a los jóvenes de la Constitución y por qué de preservarse. ¿Eso será a las 4 de la tarde? A las 11 de la mañana. Es decir, comienza a las 11 y termina a las 4. A las 4. ¿Y la participación del doctor Fernández está programada para qué hora? Para las 4, pero también al inicio él dar un recorrido por todas las actividades que se van a realizar, por la de básquetbol, por la de fútbol, por la de béisbol, por las artísticas y también por el debate, para hacer un recorrido y compartir con los jóvenes que están participando. ¿Los jóvenes están agrupados en algún movimiento? No, no, no. Son jóvenes de todas las partes del sector interno, tanto como el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Pero quién organiza? La Coordinación Nacional de la Juventud. Está presidida por Clarisa de la Cruz, Rafael Valenzuela, nosotros también como parte de la comisión organizadora. Un sinnúmero de jóvenes que apoyan la candidatura del doctor Leónel Fernández. Esto es una actividad sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Un pasadía con jóvenes de distintas partes del país completo, donde se darán cita en apoyo al doctor Leónel Fernández con diferentes actividades. No es una actividad común que se realice un discurso y ya todos los jóvenes se van. Tres discursos, una parte aburrida, algo monótono. Como somos jóvenes, en lo que me incluyo, porque tengo 20 años de edad, necesitamos cosas nuevas, una manera diferente de hacer política. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, John Osuna. Qué bueno los jóvenes que se integren a la política. Nos vamos a comerciales. Ahora sí, vamos a conversar con el doctor José Manuel Jerez. Vamos a ver el recurso que él ha sometido al Tribunal Superior Administrativo y ahora al Tribunal Constitucional.